Se está saliendo el pollo Carvajal con la suya, ¿va a lograr con esta información que está regalando el juez pues escaparse de la justicia norteamericana y que lógicamente habrá un proceso aquí en España? ¿Y hasta qué punto se puede sostentar estas investigaciones con toda la documentación que va a aportar? Mira, en función de la primera documentación que entregó, el juez no la dio como válida es decir que el contrato con el señor Baltasar Garzón pareciera que no tiene, no es que no tenga importancia sino que no tiene la fuerza suficiente para hacer evidencia en alguna de las investigaciones que se estén dando y en relación a estas, hay documentos que pueden ser constatados con las copias que ya tenían las autoridades estas informaciones vienen y se hicieron públicas en el año 2016 e inclusive una en el 2014 Ahora bien, ¿estará cumpliendo el pollo Carvajal con su palabra? Es ahí donde está la gran discusión porque él dijo que iba a suministrar información de terrorismo de narcotráfico y eso hasta el momento no se ha visto o al menos no se conoce lo cual nos lleva a reflexionar porque hemos tenido conversaciones con varias fuentes que nos dicen que hay personas del mismo chavismo que están ayudando al pollo Carvajal con el material y las evidencias que está entregando obviamente sin estar todos los que son culpables o los que tuvieron que cumplir un rol en todas esas acciones y operaciones que él está denunciando porque son sus amigos cercanos al chavismo Aquí en los Estados Unidos se está esperando que el pollo Carvajal sea extraditado De hecho, en la última audiencia de una de las personas que está siendo juzgada por los mismos delitos del pollo Carvajal se dijo frente al juez que Estados Unidos está exigiendo a España que envíe al pollo Carvajal independientemente de la información que le esté suministrando a la justicia española Ahora va a ser un asunto de voluntad por parte de España y no del requerimiento que ha hecho los Estados Unidos y que según ellos han asumido con todos los requisitos que se requieren para pedir una extradición